El largo camino al coleccionismo Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo El largo camino al coleccionismo ¿Cómo están? Estamos aquí en época navideña, pasando la navidad ¿Cómo la pasaron ustedes? Comenten aquí abajo, ¿qué fue lo que regalaron los regalos ñoños? Estoy aquí un poquito invadido Está mi hermana ahí, saludos Ah no, no se ve Está mi sobrino, está la tele prendida Así que voy a estar distraído muchachos Así que disculpen No es lo habitual Pero bueno, traigo las novedades, las nuevas donas Las donas del canal que han llegado Tenemos hartas cosas, no se alcanzan a ver Pero las voy a ir mostrando Primero, lo que teníamos pendiente la vez pasada Y la anteriormente pasada Tengo aquí un juego que me donaron justo antes de De venirme de Santiago Que es, no se ve mucho acá Estoy promocionando algo de skate sin darme cuenta Pero el juego en sí es original Y es Thorin's Passage ¿Cómo se dice? Estoy grabando, amigo Estoy grabando Thorin's Passage Passage Passage, claro De Sierra, aventura gráfica Que la hizo Al Lou, o sea, el mismo creador de Larry Algún día lo tendremos que jugar Gracias al donador de esto Que fue Raúl Aguilar Creo que estoy al día entonces Con las cosas que tenía pendientes Chiquillos Vamos a la siguiente rápidamente Porque esto es una toma Porque me están echando de la mesa Porque hay que tomar once Nero Se trabajó con el DLC de Sonic Mania Gracias Donación por Steam Ahí la saqué No la botí Pero ahí la meteré En la postproducción Después de Ferbi 69 Se trabajó con Una reliquia Que es El manual del Atari 2600 Muchas gracias Y el manual Original Pero como plastificado La mala de Mortal Kombat 3 De Super Nintendo Muchas gracias Vamos rapidito Porque tenemos hartas cosas chiquillos Ya estoy desacostumbrado A esta sección Llegan Llegan tan alejadas Que se me olvida todo Ah, y agradecimientos especiales A Duke Negrete Que se trabajó Con un año completo De online Para Nintendo Switch No la hemos sacado Mucho provecho chiquillos Así que Comenten si quieren hacer Un Mario Kart 8 Deluxe Un Multiplayer Nights Ya Ustedes ya saben Y Eso Si a alguien le faltó Mencionar su donación Y no va a ser nombrada ahora Recuerden escribir A cuculichobo Arroba gmail.com Todos los comentarios Mi hermana me mira Con una cara extraña ¿Qué estáis comiendo? Pan de Pascua Fabuloso Ya chiquillos Entonces Vamos a la sección De Las cosas que yo compro Acá no han donado Pero Las voy a mostrar igual Porque Para llenar El otro día Estaba en Iquique Bueno Yo vivo en Iquique ahora Pero pasé por la feria Y pregunté Oye Hay ahí juegos de NES ¿Cuántos los tiene? Por ejemplo No sé ¿Cuántos tiene el Ghostbuster de NES? Y me dijeron 25 lucas Y dije No gracias Hola ¿Querés salir a la tele de nuevo? Ya saliste ayer Mano saludó a mi sobrino Y después fui a la tienda al lado Y dije Oiga ¿Cuántos están los juegos de NES? Hermoso Le dijeron No sé cuánto me ofrece Y tenía 3 Y le dije Te ofrezco 5 lucas por K1 O sea 15 Hacemos un pack Porque yo los quería vender Como a 10 lucas K1 ¿Quiere comer pan? Vaya comérsela ya ¡Ya! Vaya comérsela ya ¡Oh! El cabrón quiere ser famoso Ya Bueno Entonces Por 5 lucas Me llevé Fan House No de Krusty Sino que Fan House Parece que es un juego De televisión No sé qué Americano Juego de NES Ya Me está desenfocando La cámara niño NES Open Que está malo Tiene una pifia Que le he comentado En los live Así que si alguien lo tiene De nuevo Mándalo Y el que salí más ganando Bueno los 3 venía Con el protector de Nintendo Pero se lo dejé a este nomás Star Tropics Impecable Comparte Maravilloso ¿no? Y hace poco anduve Santiago Y me compré Un juego No licenciado De NES Que es Wally Bear and the No Gang Me costó creo que 4 lucas O 5 No sé Barato Están son animales como 20 Vaya a comerse el pan Allá Allá Y que Una cosa más Que es compra que hice yo Que Spoilers Adelante estos 10 Estos 15 20 segundos Que es el próximo juego Que Los juegos que voy a aplicar Para Kukuli Show Que no es la gran cosa Dirán ustedes Que es el Rey León Para Super Que lo voy a estar reseñando En un Kukuli Show O el próximo Si es que la cosa sale Como yo quiero Y si es que pasamos Los 1000 views En Kukuin Pero ustedes sabían Que este juego También salió para NES Así es Este juego salió Un port Para NES Pero tiene la característica De que solamente Salió en Europa Así que si alguien Tiene una mano Donde conseguir un NES Europeo Porque No corren Mi NES Top Bloader Ni la NES de Floquia No corren Porque hay algunos juegos Que no corren De ninguna forma En la consola americana Y este es uno de ellos Así que no puedo Capturar el video Para el capítulo Lamentable Ya Estoy menos concentrado Con tanta cosa Y me faltó decir Los regalos de navidad Bueno Los regalos de navidad Llegaron Oleras ñoñas Pantuflas ñoñas Y otras cosas Que no voy a mostrar Porque Lale está durmiendo En la pieza Y me va a pegar Si la despierto Para sacar la ropa Así que gracias A todos esos regalos De navidadcito Y también me tocó Un amigo secreto También me regalaron Una polera Pero además me regalaron Un Un Mario que brilla Para navidad No se nota ni una Ya Gracias a Martinchor A Tinchor A Tinchor Aquí me regaló esto Y Parece que es un juguete Medio pirata Que es Super Maric Blocks Super Maric Blocks Que buen nombre Valora la luz Muchas gracias Lo que se puede hacer Con 5 lucas ¿Cierto? Mi hermano se está Cando dormida Pero no importa Fabuloso Ojalá que este video Resulte No tenga que grabarlo Más tarde Ya Démosle Vamos al segmento Donando como ñoño Recuerden que Donando como ñoño O sea Ojeando como ñoño Tiene El merchandising oficial Del canal Escriban a Google y show Borro en email Para cargar Sus piezas De tazones Y cosas Además Pregunte ahí Se rajó con Un casco de Darth Vader Ya vamos rápido Porque me están echando Un casco de Darth Vader Que viene con El libro De coleccionista Que no lo he abierto No sé si me da permiso Para abrirlo Muchas gracias También se rajó También se rajó con Un 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 llavero Arcade stick De Street Fighter 4 Que uno puede hacer Los movimientos Y suenan Pero estaba medio malo Tengo que ver si lo puedo arreglar No sé si suena algo Suena eso Tiene mal el parlante Voy a tener que comprar un parlante Vale como Luca En email También se rajó con Este Joystick Bluetooth y USB Para jugar En el celular Voy a poner el celular acá Y ahí poder jugar cosas Muy útil Muchas gracias Lo estaré viendo Si lo logro echar a andar con el iPhone No sé si se puede Pero intentaremos ¿Qué más? Tenemos Un Esto no es un splitter Esto es un switch Un switch DRCA Para las consolas retro Cuando tenés muchas Necesitas uno de estos Puntos y la china Saben de esto Tienen hasta Así que Muchas gracias ¿Qué más? Tantas cosas Llaveritos Llaveritos ñoños Tenemos a Mario Stormtrooper A Kirby y a Yoda ¿Por qué no se mueve el Skir? Muchas gracias Navidad ¿Cierto? Navidad Navidad Sí El arbolito Anda Juanpa ya Para allá Ya ¿Qué más? Dos jueguitos portátiles De Nintendo DS La princesa No se alcanza La princesa y el sapo Y Brats Interesante Lamentablemente No tengo Nintendo DS Pero si alguien quiere mandar Una que le sobre por ahí Se la recibimos Y podremos jugar Estas maravillas Gracias Donando como ñoño Seguimos con más cosas Que el dono Que dono cuestiones Juegos de PC Sí Vamos a juntarlos aquí Vamos rapidito Comecocos Una Classic Game Collection Para PC Voy a ver ¿Qué más trae? Debe traer Yo creo que el Pac-Man No más Vamos a chavar una magia después Eso Silent Hunter Commander Edition Otro juego de PC Vamos rapidito Jurassic Park 3 Dino Defender Dinosaurios Mira como me miró el tiro El dinosaurio El dinosaurio Sí, dinosaurio Vamos a jugar allá The Interstate 76 Arsenal No conozco nada de esto Voy a ir probándolo ¿Por qué no enfoca? Enfoca, mierda Le sale todo mal En este largo camino Ya Sigamos Las Crónicas de Riddick Esta era una película De un negro ¿O no? Esto es perdido Creo que lo he visto No me acuerdo Y Prince of Persia Claro Grande Prince of Persia Debe ser la versión 3D Que no cacho mucho No creo que saliera En el tiempo Debe ser No sé Antes Homeworld Cataclysm De Sierra De Sierra Increíble Pink Floyd The Dark Side of the Moon No, en realidad no es de Pink Floyd Yo no tenía idea de la existencia de este juego Enfoca, mierda Pero es un juego de aventura gráfica Que es bastante memeable Por lo que estuve viendo Tienes que echar una gea Si se puede hacer algo con esto Y se abre así Uh, disco ¿Cuántos discos tiene esta cuestión? Seis discos Maravilloso Debe ser un FMV Y un juego más de PC Que sería Machines 3D Real Time Strategy 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 Con caja y todo Así que se agradece y comparte Con caja Completito Viene con Mira, el juego impecable aquí Juego impecable Instrucciones Tendrá Mira, tiene hasta el Un mapa Un esquema Tiene todo Tiene hasta la garantía Garantía No sé para qué Pero bueno Muchas gracias Y también se mandó Un juego de Playstation 2 Que es Mojo My Mojo My Mojo No lo cacho Vete, quebró Y un juego de Xbox 360 FIFA 12 2012 Hermoso, ¿no? Tampoco tengo Xbox chiquillo Así que ya saben Si alguien quiere ponerse También se rajó Con esta curiosidad Que ustedes dirán Oh, un control de Atari No, no es un control de Atari Si así lo es Pero además de eso Es la consola Es la consola Dentro de un control de Atari Con cable RCA Y uno la enciende Y tiene unos Creo que 10 juegos Preinstalados Lo probé el otro día Corre bastante bien El joystick Que es mejor que el original Terminando abajo Porque ahora tengo Un poquito de trabajo chiquillos Muchas gracias Están jugando como ñoño Disculpe el apresurado Pero ya saben Las circunstancias En que estoy metido Y quiero sacar Este capítulo hoy día Se rajó también Con juegos de NES Vamos Bandai Golf Bandai Golf Se agradece con parte Otro juego que no tenía Bueno, ninguno de los juegos Que estoy mostrando En NES Lo tenía Así que maravilloso Seguimos Agrandando a la colección Siguiendo con el golf Un juego de Konami Jack Nicklaus 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 Algo así Este es el juego de un rato Esto piola Entretenido Después Un juego del arco iris NFL Bacán Vamos rapidito Porque me están echando Otro juego del arco iris Baseball Major League Baseball Maravilloso Otro juego de deporte Tecmo Baseball Si es Tecmo Me imagino que debe ser mejor Este cabrón Quiere que Está diciendo gordo No me veo tan gordo En cámara o sí No sé Bueno Que siga haciendo deporte Baseball Loaded Este juego Tiene como cuatro partes No sé cómo Puede ser Tanta parte Del mismo deporte Y de las cuatro Creo que mandó dos Tiene cuatro o cinco partes No sé cuánto tiene Alguien lo googleé Por favor Baseball De dos Second Season Y John Elway's Quarterback Este juego creo que está En la NES Mini Enfoca Eso Eso es Esos son los juegos Ah no Faltan 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 Comparte Vamos ¿Qué pasa? Anda Anda Allá 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 Todo el mundo grita Aquí uno está grabando Pero bueno No importa American Video Entertainment F15 City World Estos son los juegos No licenciados También De los mismos que hicieron Wally Beer O distribuyeron Que se yo S Y Impossible Mission 2 Tata 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 Este juego lo tenía Estaba en mi casa en Commodore 64 Yo no lo vi Y uno pirata Pero de la época Que es Star Force Me imagino yo Que debe ser la ROM japo que la pasaron americana, no sé, hay que probarlo. No puedo, no sé si se escuchará con este micrófono, pero bueno. ¡Ya déjame grabar! ¡Mira, mira, mira! ¡Anda para allá! No lo podía abrir porque no tiene tornillos, así que no sé. ¡Anda para allá! Y además de Ojeando como Ñoño, ahí terminó la sección de Ojeando como Ñoño. Esta vez no. Ven que no, no dono nada, ven que no. Pero es que no ha venido nadie de Estados Unidos. ¡Ah! Ojeando está a punto de... está a tres juegos de igualar a Venkino, Sniper J.Wolf, que son los que más juegos se encaltean donado. Pero Ojeando es el que más plata donado chinchín, así que es un ganador de todas formas. Desde... ¿Osorno creo? Sorry, estoy distraído. El gran Neko Ergatu nos mandó una caja con cosillas. ¿Qué estáis hablando? ¡Estáis diciendo nada! ¡Comunícate bien! Dime, tengo hambre, tengo que ir al baño. ¿Qué te quieres decir? ¿Y por qué cierra los ojos? Está actuando ya. Ya, ya, shhh. Calladito. ¿Qué? Silence. Este es el espíritu navideño, muchachos. Ya, se rajó con una caja de zapatos con cosas adentro. Ya, shhh. Vaya, vaya a tomar agua al otro lado. Tiene paciencia. Ya. Entonces tenemos en primer lugar juegos de PC. Y partimos con Zorex CD de Penca PC Collection. Comparte. Se agradece. Este yo lo tenía pirateado. No sé si será igual, igual. Quizá el mío está arrepiado. Este hay que probarlo. Mirá qué maravilla. Mirá qué maravilla. Uy, se fue para la cocina. Mi sobrino, qué hermoso. ¿Por qué no hizo eso hace diez minutos atrás, güey? Quince ya. Vamos rápido, entonces. Aprovechemos que tenemos silencio. Está bien mandado Delta Force Land Warrior. Tan, 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 tan. Este creo que no es la primera parte de la saga, pero... Macán. Por algo se parte. Se rajó con un clásico, güey. Un clásico que yo nunca jugué en la época, pero lo conocía, obviamente. Que es Common and Conquer Tiberian Sun. Recuerden, chiquillos, que estamos jugando en Common and Conquer Red Alert en Democracy Nights. Hay que seguir jugándolo. No hemos tenido tiempo, nada más. Con visita a Taipei se queda todo el verano este cabrón. Ya. Otro juego de PC. NBA Live 99. Comparte. Qué maravilla, ¿no? Hoy estoy terrible. Llevo como 20 minutos. Ya, apuremos. También se rajó con Half-Life Adrenaline Pack. Que por lo que vi parece que es Half-Life en las expansiones, creo. Y dice un disco de tres y dos discos de tres. Así que un disco se perdió en el camino. Muchas gracias, Neko. Y un juego de PlayStation. Un clásico, pero este es un juegazo. Comparte, güey. Cómo puede vivir todos estos años sin este juego, güey. Bob Construye. ¿Podrán hacerlo? Bob Construye. Sí, podemos. Podemos. Y juegos de... Parece que hay un juego de PC aquí. Resident Evil 4 para PC. Comparte In The Box. In The Box. La luz de acá es traicionera. Ahí vuelve. Está volviendo. Juego de PlayStation no sellado. Comparte. El año de aquí. El año de aquí. Primero vamos con el conejo está sellado, que es... Sly Cooper and the Tivius Raccoonuts. Reiter's Hit comparte. Tampas tener que probarlo. Tenemos este y... Creo que la segunda parte. Selladita comparte. ¿Este cabrón lo tenía guardado o lo encontró en la feira? No especifican, chiquillos. Especifican su historia para contarla. Van a salir, que lindo. ¡Vaya a comprar pan! ¡Vaya! 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 ¡Corra! 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 ¡Eso! Lleves al dinosaurio gigante! ¡Mete! ¡Afuera! ¡Afuera de la calle! ¡Vaya! 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 Y no se va a que le apuro tanto si me quedan dos cosas. Así que ya. Se trabajó con un juego de Nintendo 64 que es... Tetris Fier. Yo lo he escuchado. Tengo entendido que... ¡Dame fuerzas! ¡Santa Claus! ¡Vijito para el puero, por favor! ¡Ya! Tetris Fier. ¡Todo en verano! ¡No se está buen diciembre! ¡Sí que hasta marzo este caro! ¡Ya! Tetris Fier para Nintendo 64. ¡Muchas gracias! Yo siempre he escuchado que es interesante. Nunca lo jugaba yo, pero... ¡Bacán! Y para... Terminar se aseguró y mandó una... ¡Oh, my God! ¡Nintendo 64! Una Nintendo 64. Que se ve... No la he probado. Debe estar buena. Pero estaba bonita. Porque la que yo tenía estaba toda... Como con ácido arriba. Estaba toda... Depravada. O sea, deteriorada. Impecable. Supongo que esta la votó porque... Neko es de PlayStation. Es del Team PlayStation. ¿Esta la tuviste de chico o no? Pero cuéntale la historia acá en el comentario ya. Neko, partiste. Cuéntale, wey. Ya que sin bobo, wey. Ya que sin bobo, wey. Viste, chiquillo. Ya. Si mandan regalitos ya no... Ya no hay largo camino. Largo camino... ¿Mini? Largo camino. Largo camino hasta mínimo marzo. Mínimo. Aunque no han llegado tantas cosas así que tampoco creo que sean tan necesarias. Me faltó una pura cosa, creo. ¿Qué le voy a hacer ahora? Me voy a dar el lujo que tengo silencio. Y no está este niñito, mi querido sobrino. Ahijado. Esto ahijado, weyón. Esto ahijado. Contrólate ya. Donando como ñoño además mandó esto, chiquillos. Me mandó un puzzle. ¿Un puzzle? Yo sé que hace merchandising, pero ¿qué será, weyón? Vamos a darnos el lujo, chiquillos. Y vamos ahora, ahora, ahora ya... Vamos a armarlo. Me voy a tomar esta licencia así y ya lo voy a hacer rapidito. Voy a poner un speedrun de un armado de puzzle. Vamos allá. Esto va aquí, esto va allá, esto va por aquí, esto va por allá. Por aquí, por allá, por allá, por aquí, por allá, por allá. Y quedó armado el puzzle comercial. Una belleza, ¿no, chiquillos? Una belleza, weón. Qué lindura de merchandising se mandó ojeando como ñoño. Así que ya saben, cuculichobo.gmail.com si quieres este puzzle o cualquier otro de los episodios que hemos hecho de Cuculichao. También se puede hacer en tazas, en fotos, en muchas cosas más. Pregunte. Y se le responderá. Ya, muchachos. Este fue el largo camino al coleccionismo número 20. Espero que sea el 20. No voy a repetir la toma si no es el 20. Ha sido el más estresante que he llevado. Lejos, lejos. Pero bueno. Disculpen si no les gustó tanto estrés, pero... Si les gustó, si cualquier material, cualquier donación, estoy feliz. Ya, gracias. Nos estaremos viendo, chiquillos. Hasta una próxima emisión. Recuerde estar viendo el contenido del canal. Recuerde que vuelve a esta hora, señorña, este fin de semana. Y de ahí seguirá con formato grabado. O sea, este fin de semana vuelve en vivo. Y estaremos grabando para la semana comentando noticias con el Chin Rockman y el Ratoncito X4, que son los nuevos panelistas del programa. A esta hora, señorña. Y recuerde que si quieren mandar algo al canal, escríbame también a cuculichow.gmail.com Muchas gracias, muchachos. Besito, póngale like, suscríbase. Y nos estaremos viendo. Ah, vamos a seguir con los lives. Y queda pendiente el tema de la primera temporada de Cuculichow en DVD, Blu-ray y VHS, porque me compré el mod de la Atari y me quedó como... No funciona. No funciona, no sé por qué. Sí, bueno. Incluso grabé la cuestión para un Dr. Cuculi y fue un fail absoluto. Así que cagamos. Mejor porque salía súper gordo con cotona y toda la hora. ¡Ya! Me despido, ahora sí que sí. ¡Chau! Quiero mi colección Llena de juegos El largo camino Al coleccionismo El largo camino El largo camino El largo camino El largo camino El largo camino